Como es Si? Un Shadaloo match Un Shadaloo match Un verdad un novato En lo que es la vociación de Shadaloo Los dos son novatos ¡Suscríbete! 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 manga a humo de medium, te da tiempo de bloquear. Si hagas el iX, pues el iX de él es como 17 frames. Porque puede ser. Sí, sí, sí. It's go time. No, hasta 5 frames. No sé lo mismo. Si puedes tirar algo de 5 frames y el recovery, igual no el recovery de cada medium. Let's do this. De 5 frames que tenga un recovery de 9. Dependiendo del recovery frames, no tanto del startup. El startup más el recovery. Más el recovery. Que no se puede escuchar. No sé, no sé. Ahora se escucha o digo. A lo mejor es por el ruido de la palanca. Es que a mí me dijeron que cuando yo juego, no se escucha tanto. Fan slow tier. Eso es correcto. Eso es correcto. Tú sabes. Tú sabes. Crystal Charon. Ya para luego. broadcast. Fin. Persona. Vuelta. FU. Un Anh. Esco. FU. Esco. FU. Oh. Estro. Esco. 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 Ahí fue, ahí fue que como le vacío tanto el EX en el otro, no se atrevió a hacer, no se atrevió a hacer setup. Pero, también puedo tirar el wake of gas. ¿Eh? ¿A dónde está atrás? ¡Ah! ¡Buena, buena, buena! ¡Ah, buena! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! el vídeo es muy tarde como decía, voy a tratar de confirmarlo para que la gente también es el pero no es muy tarde y medio el vídeo y Ahí fue que yo hice low kick a jab y si te pilla en el mismo bloc si me da tiempo de lo que Chico, mi reversal me deja hacer lo un pony ahí también, pero eso fue que yo hice mi reversal ¿Quién? Nelson y ¿Quién? E-Helden Ok ¿Qué?